Esloras, vas a ver barcos Un sueño, un sueño de cuatro años de duración de pensar, de imaginar, de desarrollar, de hacer desde el dibujo en lápiz y papel a pasarlo a 3D y fuimos desarrollando esto que hoy realmente es la concreción del sueño La idea era hacer una lancha de seis metros y pico quedó seis metros sesenta con muy buen puntal para navegar en el mar tiene uno cuarenta de puntal y dos metros cuarenta de manga una lancha que tiene que ser que navegue muy bien en la marejada que tuviera muy buena estabilidad lateral que tuviera muy buena seguridad es un desarrollo cien por ciento argentino cien por ciento cordobés no usamos madera para nada esto es íntegramente son una cantidad infernal de matrices cada pieza tiene su matriz es todo PRFB plástico reforzado, fibro de vidrio hemos logrado un living de prueba muy grande, muy cómodo muy cómodo para seis personas tranquilamente el living de Copit está conformado con una butaca y un asiento en disposición de U luego ese living de Proa tiene unas partes móviles que se guardan y si no se colocan y se hace una cama toda en Proa tiene otras partes que se ponen en el Copit y hacen otra cama en popa de dos metros por dos metros la de Proa es de un metro noventa por un metro sesenta y después tiene un solario un lugar para tomar sol que está atrás entre el motor y el Copit comunidadnautica.com sumate sé parte de este mundo para ver todas las notas y pruebas de este programa lo podés hacer a través de nuestro canal de Youtube Esloras TV espacio para guardar tiene dos metros cúbicos de espacios de guarda que sean cómodos accesibles para guardar de todo tiene tres heladeras la guantera principal es una guantera también con una gran capacidad de 120 litros para guardar ropa para guardar todo todo lo que uno necesita poner para que no se moje la distribución es esta puede venir con B-mini puede venir con la Torre Wake con equipo de música esto tiene un Evil Root de Tec segunda generación o sea un G2 de 200 caballos las opciones van desde un motor de 115 caballos hasta 300 caballos encantado mucho gusto como siempre es un placer poder hacer esto con ustedes poder comunicar a la gente este producto para que para que vean para que lo prueben para que vean si les gusta y si quieren acceder a a tenerlo encantado este creo que cuando la gente lo vea por lo menos hasta ahora toda la gente que lo ha visto y que lo ha probado les ha encantado así que queremos que que podemos hacer felices a mucha gente así que gracias por todo un gran placer comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo Scania presenta sus nuevos motores para embarcaciones de placer motores V8 de 700 a 1200 caballos de fuerza excelente relación peso-potencia autonomía y eficiencia de combustible excepcional mínimo nivel de ruido nuevos motores Scania el placer es nuestro después de escuchar a Daniel Paglietini hablar de su flamante creación esta Pro Max RX-6 te proponemos en Esloras ingresar a las conclusiones finales pero como siempre hacemos empezamos detallando sus principales características eslora 6.60 metros manga 2.40 metros calado 30 centímetros puntal 1 metro 40 peso sin motor 1.100 kilogramos rango de potencia de 115 a 300 HP tanque de combustible 120 litros habilitación 14 personas la Pro Max RX-6 es una acertada evolución del modelo 5.300 de la marca que muchísimas satisfacciones le ha dado en el tiempo al astillero este lanzamiento se trata de una embarcación de 6.60 metros que presenta un diseño con marcadas líneas deportivas pero que a su vez no pierde el estilo y elegancia además cuenta con conceptos vanguardistas y desarrollos concebidos íntegramente en el astillero un detalle innovador para el mercado local es el parabrisas envolvente que corta en los laterales ofreciendo un novedoso perfil como la historia de las Pro Max lo marca mantiene ese espíritu marinero con un fondo muy eficiente que hace que la lancha navegue a la perfección las prestaciones son altísimas y gobernar esta lancha es algo sencillo ya que la embarcación responde perfectamente a todas las exigencias del timón como así también es muy dócil y no tiene tendencias raras que dificulten la conducción en cuanto al confort no le falta nada todo a bordo está pensado calculado y resuelto a la perfección ya sea lugares de guarda espacios internos movimientos de butacas reclinación de asientos conservadoras etcétera la funcionalidad es la palabra que define todo lo que encontramos cuando subimos a esta lancha todo tiene un por qué y un para qué para mencionar sólo algunos ejemplos tiene una guantera con capacidad de 120 litros la mesa se puede armar tanto en popa como en proa y la misma se guarda en un sitio diseñado para tal fin se puede armar un solarium tanto en proa como en popa entre muchísimas otras funcionalidades la generosa manga de 2.40 metros le otorga un gran espacio interior con una disposición moderna con butaca para el timonel y un asiento en U que recorre la banda de babor la popa y parte de la banda de estribor la unidad que estamos presentando en esloras está motorizada con un Evinruth de segunda generación de 200 HP con hélice paso de 21 pulgadas es un V6 de 2.7 litros cuyo peso alcanza los 225 kilogramos con esta potencia tiene una inmediata transición hacia el planeo dándole un poco de ángulo al motor con el powertrim desliza con mucha soltura al tiempo que se le siente firme desde el volante y con muy buena respuesta en los giros no cavita ni desliza veamos algunos datos obtenidos con el GPS a 3.500 RPM navegamos a 28 nudos al régimen máximo de 5.800 RPM alcanzamos los 52 nudos el consumo estimado está en el orden de los 19 litros hora según lógicamente condiciones de navegación como también el peso transportado concluyendo esta nueva Pro Max RX 6 del astillero Daniel Pagliatini es una lancha que se caracteriza por su calidad prestaciones y confort además cuenta con un diferencial que seguramente la ubicará en un sitio preponderante dentro del competitivo segmento y es la funcionalidad la cual es la única luna en un sitio que sea la segunda la en un sitio Gracias.